El arte debería ser un derecho humano, debería entrar dentro de la categoría reconocida de derechos humanos por parte de las Naciones Unidas. El arte es técnica, el arte es una cosa que se aprende, pero no solo se aprende a hacerlo, el arte también se aprende a leerlo, a percibirlo, a tenerlo. De manera que hacer arte y hacer que el arte sea comprensible es una labor que debe ser asumida por el artista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.